El caudillo siente aprecio por ese Uruk, mátalo y espera a que salga nuestro cuerpo. Hay gusanos cobardes preocupados por el Tango. El jefe debería terminar con su preocupación y volcándole en el cuello. Puedo sentirlo en mis huesos. Al Wanda y Ambuera, y si es el montarás, Tango va a volver atrás de un buen contacto. Los hombres son como alimañas. Cuántos más hay, más quieres matar. Ratas. Tienen que haber sido ratas, seguro. Ya vamos a encontrar algo que matar. No te lamentes. No me van a ver montando un grau como ese piel rosa. Esas pulgosas criaturas no son para votar. Deberías agradecerme por enseñarte una lección. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Te destruiré! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Scoon! ¡Luke! ¡La aparición no pudo haber matado! ¡La policía es la operación de la Loba! ¡No era nada! ¡Ahora, Muñez! ¡Lopax! ¡Trepen tras él! ¡Aj! ¡Mire el valor de los hombres! ¡Se me escapó! ¡Diabros! ¡Basura! ¡Verte aquí! ¡Me recuerda! ¡Lo poco que impresionan los Tarcos! ¡Abrero como nunca un auténtico Uru! ¡Tencio! ¡Nos sueñes! ¡Tú! ¡Mis chicos me llaman el marcado! ¡Por tu culpa! ¡¡GUSANO immune!" ¡GUSANO! ¡GUSANO!!! ¡No sabes quién soy yo, gusano! ¡La cólera del mismísimo Sauron va a caer sobre ti! ¡Muerto fuerte! ¡No! ¡Moerto fuerte! ¡Euro! ¡Suscríbete!